Estamos en pleno invierno y se nota que nuestras puertas cada vez rozan más, cada vez tocan en el suelo, así que si quieres saber cómo arreglar esto, este vídeo es para ti. ¡Vámonos! Muy buenas a todos, bienvenidos a Fácil y Limpio. Hoy os voy a enseñar cómo arreglar el problema de que nuestras puertas rozan abajo, muchas veces por el invierno, la humedad y todo eso, pues empiezan a rotar abajo, es una molestia que nos cuesta abrir la puerta y todo eso. Aquí hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo arreglarlo fácil, rápido y barato. Así que empecemos con este vídeo. Así que como os fijáis, esta es una de las tres puertas que os voy a enseñar cómo solucionar el problema de que roza abajo en el suelo, ¿vale? Como se fijan, aquí ya están las marcas del azulejo, por lo cual la puerta no roza y hace un ruido insoportable, ¿vale? Luego tenemos esta otra puerta que también le pasa lo mismo, pero peor. ¿Qué quiere decir? Si tiene menos espacio abajo, roza bastante en el suelo hasta llegar el momento de que se está ya levantando la madera. Y aparte de eso, que arrastra bastante porquería, eso por culpa de que el suelo está desnivelado. Así que esta es una de las puertas que vamos a solucionar también, os vamos a enseñar cómo arreglarlo. Y luego tenemos esta tercera puerta, hace un sonido insoportable, parece que tiene como arena en el suelo. También lo vamos a solucionar, ¿de acuerdo? Venga, empecemos con la primera. Pues la primera, esta puerta que tenía este problema con el azulejo, os voy a enseñar cómo quitar este problema, cómo eliminarlo, cómo acabar con este problema. Muy sencillo, lo único que tenemos que tener una lija de unos 120 puntos, más o menos, ¿vale? Y lo importante es que sea una lija de tela, que no sea de papel, porque el papel se rompe, ¿vale? Al ser de tela, pues podemos manejarla mejor y podemos trabajar bien la puerta, ¿de acuerdo? Primero, vamos a abrir la puerta hasta que tengamos bastante hueco por abajo, donde podemos meter lo que es nuestra lija. Y ya hacemos una maniobra, digamos, para poder lijar la puerta. Por ejemplo, cogemos con las dos manos y hacemos esta maniobra. Es muy sencillo, ¿vale? No se puede hacer mucha fuerza, es muy simple, muy suave, así tranquilamente, no hay que hacer esfuerzo ni nada. Haciendo esta maniobra así, como ven en pantalla, y una vez que hemos lijado ya un poco, como si fijan, va muy suave y bastante, quita bastante, ¿eh? Parece que no, pero quita bastante. Muy bien. Entonces, a la vez que vamos ya lijando, pues vamos probando la puerta, poco a poco, no hay prisa, ¿vale? Venga, vamos a ello. Comprobamos y vimos que roza un poco, pues oye, vamos a darle un poco más. Le damos un poco más, así de esta manera, quizás le vamos a dar un poquito así, cada vez le quitamos menos, ¿vale? Ahí está, vamos así con esta maniobra, perfecto. Para los que no tenemos mucha, digamos, mucha manilla con estas cosas, pues yo os recomiendo, digamos, ponerle una cinta a lo que es el borde de la puerta para evitar que rayemos la puerta, ¿no? En este caso no va a pasar, pero hay algunos que son un poquito, digamos, que no tienen mucha mano con la lija o con estas cosas, pues es recomendable proteger esa parte. Y al final mirad lo que le hemos quitado, parece que no, pero le hemos quitado bastante hasta que hemos podido lograr que cierre bien la puerta y que ya no roce en el suelo. Así que perfecto, muy bien, así quedaría la puerta y ya hemos acabado con este problema. Pasaremos a la segunda puerta, la segunda puerta que os he dicho que no tiene nada de holgura entre el suelo y la puerta, que no podemos meter ni siquiera la lija, pues en este caso os voy a enseñar cómo podemos meter la lija para poder lijar la puerta, ¿vale? Como si fijan, es imposible meterla. Quizás podemos meter un trocito, pero no acabamos de meterla bien. Entonces, vamos a utilizar el truco de la espátula y nos ayudamos con un destornillador plano, en este caso. El destornillador plano siempre por debajo de la espátula para no dañarnos lo que es la puerta. Entonces, como os fijáis, ya tenemos, con eso ya hemos ganado un poco de altura, hemos conseguido levantar la puerta y como si fijan, le hemos quitado ya un poco de porquería que iba arrastrando la puerta. Y hacemos la maniobra así como si fijan, para lijar nuestra puerta. Así, de tal manera. Muy bien. Vamos poco a poco y vamos comprobando. Entonces, pasamos ahora por el medio y lijamos la otra parte que nos faltaba. Le damos así un poco más o menos como ven en pantalla y ya con eso ya tenemos que conseguir que ya no roce la puerta en el suelo. Limpiamos todo para que no arrastre otra vez la porquería ni el polvo ni nada. Y comprobamos que nuestra puerta ya no roza y cierra perfectamente. Es lo que queríamos. Ahí está, perfecto. Nuestra puerta ya no roza más en el suelo. Ya hemos evitado, como si fijan, la espátula pasa perfectamente. Ahí está, perfecto. Ya hemos solucionado la segunda puerta que estaba ya pegada al suelo. Y ahora vamos con la tercera puerta. Como si fijan, hace un ruido también, un sonido insoportable igualmente. Entonces, esta puerta le vamos a hacer la misma maniobra que la primera. O sea, que no tiene nada de diferente. Como si fijan, ahí sí que tenemos más holgura, pero en la punta tenemos menos. Por eso toca en el suelo. Vamos a pasar la espátula para quitarle lo que es la porquería. Que quizás tiene alguna piedrecilla y eso. Y vamos a pasarle la lija para ya finiquitarlo. Para ya curarnos en salud y que no vuelva a rozar eso. Y que no vuelva a hacer ese sonido. ¿Vale? Intentamos meterla y vamos pasando la lija de esta manera poco a poco. Hasta conseguir que ya no roce. Hasta limpiar la parte de abajo. Esta, en teoría, no tenía tanto. Pero sí, vamos a quitarle un poco para que no vuelva a pasar. Y ya nos curamos en salud de que eso no vuelva a pasar. Muy bien. Así, poco a poco. Sin prisa. Ahí está. Pasaremos la lija por toda la parte de abajo de la puerta. Y voilà. Como si fijan, ya la puerta ni hace sonidos raros, ni roza, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Así que, perfecto. Esta es nuestra puerta. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya ayudado a comprender cómo solucionar esto. Si os ha gustado el vídeo, pues compartidlo. Suscribanse abajo. Y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y todos esos. Así que nos vemos pronto en más vídeos y más soluciones. Chau, chau. 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 Chau.